en adelante, ¿sí? ¿Lo tienen? Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim y dijo Moisés a Josué escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek y Moisés y Arón y Ur subieron a la cumbre del collado y sucedió que cuando alzaba Moisés su mano Israel prevalecía mas cuando él bajaba su mano prevalecía Amalek y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella y a Arón y Ur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro de otro así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada y el señor le dijo a Moisés escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que erraeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo y Moisés edificó un altar y llamó su nombre el señor Nisi o Dios Nisi y dijo por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del señor el señor tendrá guerra contra Amalek de generación en generación Deuteronomio 25.17 es la segunda porción de la Torah que nos habla acerca de este acontecimiento Deuteronomio 25 a partir del verso 17 leemos esta parte de la historia y dice así acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto de como te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas como dice aquí cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios por tanto cuando el señor tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que el señor tu Dios te da por heredad para que la poseas borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo no lo olvides si ustedes echan un vistazo a las primeras hojas del material ahí hay unas palabras que yo he puesto que tienen que ver con el estudio y con el lema de este congreso desenmascarando al enemigo y vamos a leerlas porque creo que es bueno saber la definición de las palabras que estamos o vamos a utilizar durante estos días la palabra desenmascarar significa tiene varios significados primero es quitar la máscara o el antifaz de alguien creo que eso está claro descubrir la verdadera manera de ser de alguien dando a conocer los verdaderos propósitos objetivos o sentimientos que intenta esconder ya es un poquito más extensa y más profunda la definición de desenmascarar tercero desenmascarar es también descubrir la esencia o la identidad de algo o de alguien cuarto lugar desenmascarar también es hacer pública la realidad oculta de una persona o cosa la realidad que está oculta sinónimos de la palabra desenmascarar pues descubrir destapar revelar mostrar denunciar etcétera hemos dicho que lo que queremos es desenmascarar al enemigo entonces por eso pienso que es bueno también leer la definición de la palabra enemigo enemigo es alguien que se opone a algo o a alguien o es contrario a ellos persona que tiene mala voluntad a otra y le desea o hace mal eso se considera un enemigo tercer lugar el enemigo es el contrario en la guerra es contra quien se pelea no contra el amigo cuarto lugar enemigo es la persona o grupo que se opone a otro sea por sus ideas pensamientos o actividades o por cualquier otro motivo sinónimos de la palabra enemigo adversario que también aparece en la biblia contrario rival contrincante oponente no es tan mal escrita es oponente etcétera hemos leído la palabra retaguardia hay que saber lo que lo que estamos hablando la retaguardia es la parte de un ejército o de una fuerza desplegada que avanza en la parte trasera o que se mantiene más alejada del enemigo retaguardia es también la zona más alejada del frente de toda zona ocupada por el enemigo sinónimos sinónimos de retaguardia detrás posterior cola final etcétera desbaratar significa deshacer o arruinar algo sinónimos de la palabra desbaratar desordenar dilapidar desorganizar desarreglar etcétera vamos a tener en la mano o ahí al alcance la página que dice arriba Amalek y Amán esa es la primera que vamos a estar leyendo en esta mañana Amalek y Amán partimos de la base que Amalek era un pueblo real que existía que se había arraigado en la tierra de Canaán antes de que el pueblo de Israel viniera de la esclavitud de Egipto y Amalek como vamos a ver en este día fue el primer pueblo que se atrevió a atacar directamente al pueblo de Israel pero utilizó una estrategia muy interesante y fue atacarle por la parte de atrás por la retaguardia no es el enemigo que se caracteriza por ir de frente como podían ser otros enemigos de la Biblia sino que es el enemigo que aprovecha la parte débil a los cansados a los enfermos a los que no pueden ir al mismo ritmo de los demás esa es la forma como ataca Amalek por la espalda entonces vamos a leer vamos a leer algunas cositas que se dice aquí vamos a ir metiéndonos en el estudio esta mañana Amalek es esa nación que ha intentado destruir al pueblo de Israel a lo largo de su historia en términos físicos Amalek es una nación de individuos que odian a los judíos con un odio violento y mortal pero cualquier fenómeno físico tiene una raíz espiritual todo fenómeno físico no es más que una fuerza espiritual que se manifiesta en el mundo hemos dicho a más de una ocasión que lo natural en muchas ocasiones es un reflejo de lo espiritual cuando tú vas por ejemplo caminando y ves tu sombra en el suelo la sombra no eres tú la sombra es un reflejo de lo que tú realmente eres pero lo que vemos es la sombra pero lo que vemos es un reflejo de lo que no se puede ver ¿de acuerdo? entonces cuando ocurre algo en el mundo natural el hombre que no tiene el espíritu de Dios no puede interpretar no puede leer ni siquiera se percata de que detrás de ese fenómeno aparentemente normal algo que ocurrió como producto de la casualidad o como una intervención de la naturaleza pues él no sabe leer lo que está pasando ¿no? detrás de una situación detrás de una guerra detrás de cualquier situación sin embargo queremos insistir en esto para nosotros los creyentes los acontecimientos aparentemente normales y naturales de la vida tienen una lectura diferente una lectura digamos también de tipo espiritual porque lo natural es un reflejo de lo espiritual entonces el apóstol Pablo que era conocedor de esta gran verdad que estamos diciendo en esta mañana cuando él escribe la primera carta a los hermanos de la iglesia de Corinto les dice que cuanta cosa ocurrió en el antiguo testamento desde que salieron de la tierra desde que salieron de la tierra de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida dice todo aquello fue una especie de sombra todo aquello es un ejemplo natural de lo que está ocurriendo en el mundo espiritual y sobre todo en el tiempo en el cual vivimos nosotros hoy en día los enemigos naturales que tuvo que enfrentarse Israel como los amalecitas los amorreos los jebuceos pues simplemente son un ejemplo un botón de muestra objetivo visible de esos enemigos espirituales con los cuales tendría que enfrentarse el pueblo de Dios a lo largo de la historia el faraón es un tipo de Satanás Moisés es un tipo de Cristo el personaje el instrumento que el Señor utiliza para liberar para sacar de la esclavitud al pueblo de Israel la tierra prometida es un ejemplo de nuestra nueva vida en Cristo de como podemos disfrutar de una libertad como podemos servir y conocer al Señor etcétera etcétera así que todo lo que vamos a estar viendo acerca de Amalec si bien es cierto que ocurrió realmente y hubo un pueblo que existía que se llamó Amalec Amalec es el tipo hay dos figuras de dicción muy importantes en la Biblia las iremos estudiando Dios mediante ahora en estas clases de ormenéticos que hemos comenzado y una es el tipo y otra es el antitipo el tipo es lo que prefigura lo que anticipa lo que va a suceder en el futuro y cuando tú ves el cumplimiento de ese tipo en la persona real o en el acontecimiento real eso es el antitipo ¿vale? entonces Amalec es un tipo de todos los enemigos que a lo largo de la historia se enfrentarían no solamente con el pueblo de Israel sino con todos los creyentes en el Dios de Israel ¿vale? seguimos leyendo el párrafo número dos así que quédate con esto todo fenómeno físico no es más que una fuerza espiritual que se manifiesta en el mundo Amalec representa por lo tanto esa fuerza que desea destruir al pueblo de Dios y a su destino su propósito ahora ¿qué fuerza espiritual es la que representaba en su momento el pueblo de Israel? ¿por qué tanto empeño en destruir a ese pueblo? porque el pueblo de Israel tenía el deber de la presencia de Dios en el mundo era el único pueblo en aquel momento que existía monoteísta de la tierra y Dios le dijo en cierta ocasión a ellos que ellos iban a ser sus testigos todos los pueblos que en aquel tiempo existían todos absolutamente salvo el pueblo de Israel eran politeístas hay una lista enorme en la Biblia de dioses que se adoraban en aquel tiempo Quemos Milcón Moloc Baal Astarot Astarte y tantos y tantos el único pueblo que tenía la creencia en un único Dios creador del cielo de la tierra y de todo lo visible era el pueblo de Israel por lo tanto si a un enemigo se le ocurría como el caso de Amalek atacar y destruir al pueblo de Israel automáticamente la tierra quedaría sin testimonio la tierra quedaría sin un botón sin un punto de referencia de que había un Dios único y verdadero que en aquel momento la obligación de Israel era proclamarlo y anunciarlo a los cuatro vientos sobre toda la faz de la tierra por lo tanto cuando leemos y lo hemos hecho en esta mañana que Amalek realmente a quien ataca es al trono de Dios pues uno puede darse cuenta de que el objetivo final de Amalek no solamente era destruir físicamente a una serie de personas llamadas en aquel tiempo el pueblo de Israel o judíos sino que el objetivo de Amalek era que en la tierra no hubiera testimonio de que un día hubo un Dios que creó el cielo la tierra las naciones los peces al hombre etcétera etcétera y por lo tanto es como si hubiera matado a Dios la existencia de Dios queda borrada no hay testimonio no hay vestigio en la historia de que hay un Dios creador porque el único pueblo que lo representaba y creía en él y le honraba y le servía era esta gente al desaparecer al destruir a este pueblo automáticamente ya a Dios no se le ve por ninguna parte entonces por eso cuando leemos que Amalek se levanta contra el trono de Dios la palabra la expresión trono de Dios representa su soberanía su dominio su majestuosidad su presencia su existencia en el mundo eso es lo que significa el trono de Dios ¿de acuerdo? fijaros que por ejemplo antes de Amalek Satanás vamos a leer esas porciones también seguramente en esta mañana Satanás él lo que intenta es destronar a Dios no solamente quitar a Dios de en medio sino que no se hable de Dios de su existencia de su obra y de esa manera pues el mundo queda a la deriva como un barco sin timón no hay presencia de Dios no hay testimonio de Dios por lo tanto comamos y bebamos que aquí no pasa nada ese es el objetivo de Amalek los testigos dan testimonio de aquello que no puede ser visto eso es un testigo una persona que cuando algo ha ocurrido y ellos lo han podido ver son llamados eso es fundamentalmente la función de un testigo si algo está presente o es evidente son totalmente innecesarios los testigos esto es solo cuando la cosa o suceso no puede ser percibido directamente entonces es cuando se llama a los testigos usted estuvo allí usted vio que él le atacó y que dijo usted lo vio y como fue y como no fue y cuantos eran y a que hora era más o menos eso es lo que hace un testigo si en lo que el testigo va a decir es evidente y es visible la presencia de los testigos es totalmente innecesaria por lo tanto como la presencia del señor la soberanía del señor era algo era un concepto abstracto invisible tenía que haber una presencia visible en este caso era el pueblo de Israel que diera testimonio de que cada vez que la gente levantaba la cabeza y veía un pájaro cruzar por el cielo ese pájaro no salió de la nada sino que detrás de ese pájaro hay un creador que lo diseñó que lo formó y que ahí lo puso y detrás de esa estrella y detrás del sol y detrás de la luna y cuando paseamos por el campo y vemos las flores y los animales etcétera ellos eran los únicos los únicos testigos en aquel tiempo de todo esto por lo tanto Amalek su objetivo era borrar de la faz de la tierra todo vestige y presencia de Dios por lo tanto de la misma manera bueno perdón la presencia de Dios no era percibida directamente en el mundo por eso el pueblo de Israel en aquel momento era el testigo que tenía la tarea de dar testimonio de que detrás de las bambalinas se hallaba la presencia del Señor si ellos callaban automáticamente Dios quedaba mudo en el mundo digamos en cierto sentido que Israel en aquel momento era la boca de Dios era el testigo de Dios que podía decirle al mundo que detrás de la creación había un creador y un diseñador de la misma manera hoy en día todos y cada uno de nosotros no solo con nuestras palabras sino con nuestras vidas debemos de dar testimonio de la existencia y de la presencia de Dios en el mundo por eso la persecución no solamente ya abarca al pueblo de Israel sino que abarca a todo aquel que ha creído y que ha confiado y que ha depositado su fe en el Dios del pueblo de Israel en el Dios único y verdadero por eso no solamente Amalek ataca y sigue atacando al pueblo de Israel sino que también ataca a todo el conjunto del pueblo de Dios y ahí lógicamente entramos tú y yo el pueblo de Israel es el único pueblo monoteísta del mundo es el único pueblo que va de un extremo a otro o cree en el Dios único y verdadero el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob o no creen en nadie no hay católicos judíos no hay personas que se abrazan a cualquier otra creencia o religión o creen o no creen o son creyentes en el Dios único y verdadero o son ateos son paganos y no les interesa absolutamente nada por eso es un pueblo que en Medio Oriente es el único pueblo en el Medio Oriente rodeado de más de 200 millones de árabes de musulmanes que da testimonio de que el Dios que se adora en ese pequeño país en ese pequeño territorio es un Dios diferente no es Alá no es Mahoma no es el Corán sino es el Dios de siempre y por eso una guerra constante y permanente contra ese pueblo que está marcando allí una diferencia si el pueblo de Israel fueran todos musulmanes si el pueblo de Israel en vez de adorar al Dios de Abraham de Isaac y de Jacob adoraran a Alá y creyeran en Mahoma y tuvieran el Corán automáticamente se acabaría el conflicto pero como no es así es una piedra en el zapato es un pueblo que va en contra de la norma establecida de la zona y por lo tanto el enemigo no quiere que en un territorio donde él ha hecho lo que le ha dado la gana durante generaciones y generaciones haya un pueblo por así decirlo que le lleve la contraria pero ahora no solamente existe ese pueblo ahora no solamente hay esa gente allí sino que ahora hay por toda la fase de la tierra por los cinco continentes de la tierra hay diseminado más de mil millones de personas que creen también en el Dios de los judíos o en el Dios que vino a través del pueblo de Israel por lo tanto la guerra es contra todo creyente verdadero en el Dios único y verdadero que es nuestro Dios amén seguimos Amalek mientras leemos ustedes pueden ir pensando de quien más o menos podemos estar hablando y Amalek Amalek está dispuesto a sacrificarse a fin de destruir completamente cualquier evidencia de la presencia de Dios en el mundo está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de borrar la existencia y el testimonio de Dios en la tierra el mayor acto de obediencia pedido por Dios a un hombre fue el acto de sacrificar a un hijo ese fue el mayor acto de obediencia que jamás Dios le ha pedido a un hombre ya sé que hay otros casos como por ejemplo el de Saúl que también lo vamos a analizar era un acto de obediencia de acatar la voluntad la misión de Dios para su tiempo pero nada que ver con el hecho de que Dios te pida que mates a tu hijo es mucho más fácil matar a un filisteo que matar a tu hijo es mucho más fácil construir un barco en medio de la nada como hizo Noé que matar a tu hijo es mucho más fácil hacerle la guerra a los enemigos y despropiarlo de todos sus tesoros y construir un templo a tu Dios que matar a tu propio hijo es decir el acto de obediencia más grande que jamás un hombre ha tenido que realizar es el caso de cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo por lo tanto ellos saben perfectamente en esa cultura que el acto de obediencia más grande que un hombre estuvo dispuesto a hacer fue sacrificar a su propio hijo en cierto sentido un hijo es una proyección de uno mismo ¿verdad? como alguien dijo que es un hijo es la proyección de tu yo tu yo se proyecta en tu hijo y el de tu hijo en su hijo y así sucesivamente por lo tanto en ese contexto religioso y espiritual Amalek está dispuesto a sacrificarse a sí mismo porque saben que es el mayor acto de obediencia y de sacrificio y de fervor religioso que un ser humano puede expresar a ese Dios ese es el espíritu de Amalek un espíritu que está dispuesto a ir más allá de lo lógico de lo normal del sentido común ir en contra natura Amalek le domina este espíritu de estar dispuesto incluso a inmolarse de hacer lo que haga falta con tal de que ese Dios en el cual ellos no creen y lo desprecian sea totalmente aniquilado está dispuesto como hemos dicho al sacrificio está dispuesto a sacrificar todo absolutamente todo con tal de alcanzar esa meta por ejemplo si ustedes van a la ciudad de Jenin a la ciudad de Ramala a la franja de Gaza y a otras poblaciones palestinas las calles las calles las avenidas los bulevares los parques de esas ciudades tienen los nombres de todos aquellos entre comillas mártires que han dado su vida por la causa palestina es decir cuando una persona va por ejemplo a Jerusalén o a cualquier otra ciudad de ese país y se inmola o de cualquier otro país el nombre de ese asesino el nombre de ese criminal pues automáticamente recibe pues un reconocimiento en la ciudad de donde ha nacido se le pone en la calle el nombre del mártir fulanito betal increíble entonces está dispuesto a sacrificar todo lo que tiene con tal de llegar a esa meta Amalek está ahora Amalek es la distancia ahora entramos en otro concepto es la distancia entre lo físico y lo espiritual en ese espacio ese es el terreno donde él vive y se mueve como pez en el agua y está dispuesto a sacrificar su vida para defender ese espacio es como por ejemplo cuando un perro está en su territorio salvo el mío es capaz de hacer lo que haga falta con tal de defender su territorio por eso los machos marcan el terreno como diciendo esto es mío ¿vale? Satanás también tiene territorios marcados señalados donde él cree que ahí puede hacer lo que quiera y coloca a sus instrumentos sea Amalek o sea quien sea y está dispuesto a defender ese territorio a muerte por eso cuando el apóstol Pablo y leeremos esta porción en el día de hoy en Efesios capítulo 6 él habla de espíritus territoriales no solamente de demonios que en un momento determinado individualmente pueden afectar o enfermar a personas o debilitarlas o incluso hasta matarlas enajenarlas como el caso también del endemoniado galareno sino que incluso marca territorios marca zonas ciudades países donde considera que él es el dueño ¿verdad? el príncipe de la potestad del aire principados potestados gobernadores de las tinieblas de este siglo huestes espirituales de maldad etcétera etcétera entonces en un sentido en un sentido profundo el significado de esta batalla entre Amalek y el pueblo de Dios es que ellos luchan contra Dios y contra su presencia en el mundo esta es la raíz de todas las batallas y de todas las guerras así de claro vamos a leer algunos versículos en esta mañana voy a pedir a algunos de ustedes que me ayuden por ejemplo vamos a leer en 2 Timoteo 4.7 1 Pedro 5.8 entonces leamos esos dos versículos antes de seguir adelante en esta mañana repito 2 Timoteo 4.7 y también 1 Pedro 5.8 ¿quién tiene Timoteo? ¿sí? vamos he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la carrera Pablo es el autor bíblico que más términos militares utiliza en sus cartas casco espada yelmo guerra soldados y cantidad de términos típica y puramente militares habla de guerras habla de batallas habla de enemigos y es que Pablo tenía una percepción del mundo espiritual muy clara muy 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 clara y por eso él dice al final de su carrera al final de su ministerio que es lo que realmente ha hecho a lo largo de su existencia es pelear la buena batalla si él no ha estado de rositas si no ha estado de vacaciones él no ha estado pegándose la gran vida sino que él ha sido un guerrero él llegó incluso a decir yo traigo en mi propio cuerpo físicamente hablando marcas marcas de las pedradas del martirio de los zarpazos de los leones de lanzas de en fin de tantas y tantas cosas que Pablo compara la batalla espiritual del creyente con una auténtica guerra y el campo de batalla nuestro hoy en día es el mundo y por eso el apóstol Pablo cuando describe la realidad de la vida cristiana la describe como una persona que está continuamente en guerra como un soldado y por eso utiliza los términos que acabo de mencionar el apóstol Pedro habla acerca de que tenemos todos un enemigo en común y ese enemigo lo compara a un animal quien tiene por favor según primera de Pedro 5-8 Sonia dice ser sordos y velar porque vuestro adversario el diablo como era un cubiente anda alrededor buscando a quien devorar vuestro adversario es una realidad continuamente está dando vueltas y vueltas y vueltas tratando de buscar a alguien y devorarlo devorarlo matarlo destruirlo no es que le va a hacer una caricia no es que le va a venir a asustar sino devorarlo destruirlo completamente así como Amalé quería destruir completamente la presencia de Dios en el mundo representada en aquel momento por el pueblo de Israel hoy en día Satanás lo que quiere es que no haya testimonio en tu casa de la presencia de Dios que no haya testimonio en tu barrio que no haya testimonio en el mundo de que nosotros estamos hoy en día siendo testigos de Cristo de su resurrección de su muerte de su venida etcétera etcétera si vamos a Efesios capítulo 6 en Efesios capítulo 6 el apóstol Pablo está preso en Roma él escribe desde la cárcel cuatro cartas se conocen como epístolas de prisión y en Efesios el capítulo 6 estando él preso en Roma seguramente ya a punto de morir escribe cuatro cartas una de ellas es la carta a los Efesios otra a los filipenses y en esta concretamente en el capítulo 6 verso 10 el apóstol Pablo habla en estos términos clarísimos por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne esa era la guerra que llevaban los romanos en el mundo contra ejércitos personas seres humanos sino que nuestra lucha es fíjense contra principados viene de príncipes hay príncipes en el mundo espiritual en el mundo de las tinieblas hay gente que tiene el galón que tiene digamos el el título de ser un príncipe como en el gesto hay generales y comandantes y tenientes y subtenientes y sargentos en el mundo espiritual no todos los demonios no todos los ángeles que cayeron el día de la rebelión de Satanás en la presencia del Señor ¿verdad? antes de la creación de Adán y Eva no todos son iguales hay algunos que son auténticos príncipes y hay otros que son como dice aquí príncipes de las potestades contra gobernadores otros tienen ¿verdad? el rango de gobernador gobernador de Santa Cruz gobernador de cualquier otro lugar gobernadores de las tinieblas de este siglo huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y ante este panorama ante esta descripción del mundo espiritual que no es ciencia ficción ni mitología griega sino es biblia ¿qué podemos hacer? porque además ellos juegan con una ventaja sobre nosotros entre comillas y es que ellos nos ven a nosotros pero nosotros salvo raras excepciones no nos vemos a ellos entonces defenderte contra un enemigo que ves que sabes por donde viene y por donde va pues no es tan complicado pero defenderte contra un enemigo que no sabe si está por detrás por delante arriba o abajo pues es mucho más complicado ¿vale? entonces fíjate aquí que el remedio para todo esto es el siguiente pónganse toda la armadura de Dios ¿eh? así de claro tomen toda la armadura de Dios ¿para qué? para que podáis resistir en el día malo en el día bueno no hay que resistir nada en el día bueno lo que hay es que gozarse este es el día que creó el Señor gocémonos y alegrémonos en Él decía el salmista pero la armadura es para el día malo entonces cuando resistas el día malo podrás acabar todo y estar firme fue firme ceñidos vuestros lomos con la verdad vestidos con la coraza de justicia era la parte del cuerpo del centurión romano que había que proteger tremendamente ¿por qué? porque la coraza te protegía de los pulmones y el corazón órganos vitales los calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz Napoleón decía que se puede ganar o perder una guerra según el calzado que uses es como un rally o como una carrera de motos una carrera de Fórmula 1 los expertos saben que el mejor coche del mundo la mejor escudería del mundo puede perder un mundial por haber escogido mal una rueda tenían que haber escogido un tipo de rueda blanda dura lo que sea y se equivocaron y era el mejor coche como el más poderoso el más potente el más cilindrada pero escogieron mal entonces Napoleón decía que tenían que cuidar sumamente el calzado de los soldados romanos en este caso de los soldados franceses porque sabía que una guerra se puede perder con un mal calzado y el señor dice que el mejor calzado que podemos utilizar es el apresto del evangelio caminar guiados por la palabra de Dios lámparas a mis pies tu palabra lumbrera mi camino sobre todo y sobre todo todo esto es importante pero sobre todo dice aquí tomad el escudo el escudo de la fe había dos tipos de escudo uno que era redondo que era cuando se estaba de guardia y un escudo que era muy alto que te llegaba casi desde la barbilla hasta los tobillos y era el que se llevaba al combate entonces cuando lanzaban las flechas se lo ponían así y se tapaban y las flechas golpeaban y no caían él está describiendo un escudo redondo tremendamente poderoso que cuando veías venir un dardo de fuego cuando veías venir una lanza lo que sea te cubrías y te protegía cualquier parte del cuerpo dice sobre todo toma ese escudo para que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno tomad el yelmo el yelmo era como una especie del casco lo que te protegía la cabeza los pensamientos el cerebro de la salvación la espada del espíritu que es la palabra de Dios y algunos dicen bueno ya se acaba la armadura no hay un elemento abstracto pero que forma parte vital de la armadura lo que le da consistencia a la armadura es el verso 18 lo que hace que la armadura no se caiga ni te quede grande es lo que dice el verso 18 orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu velando en ello con toda perseverancia por todos los santos y Pablo era una persona que era una persona muy preparada muy competente con un conocimiento alucinante del señor tanto teórico como práctico pero él sabía que sin el respaldo de la oración no podía ir ni de aquí a la esquina porque él llegó a decir que no tenemos que ignorar las maquinaciones del enemigo él fue el que dijo aquella frase que todos conocemos que Satanás es capaz incluso hasta de disfrazarse disfrazarse y te hace creer que te estás entrevistando o te está trayendo un mensaje un ángel de luz un ángel del señor y resulta que te está hablando un demonio ni te enteras Pablo dice hay que orar para que el señor nos dé discernimiento y para que no nos dejemos seducir ni arrastrar por sus mentiras y por sus engaños así que toda esta guerra espiritual que Pablo describe la podemos ver en lo físico y lo podemos ver en lo natural sobre todo en este enemigo terrible que es el pueblo de Amalek sigamos leyendo la segunda página dice que Amalek significa tinieblas y el florecimiento del mal ahí donde es donde Amalek se mueve como pez en el agua en la oscuridad en la ignorancia en las tinieblas el fin de Amalek significa la destrucción del abismo del distanciamiento entre Dios y el mundo pero también la restauración de la cercanía que revela la presencia y la obra de Dios por medio de Cristo en el mundo mientras estemos en esta vida estaremos en guerra mientras estemos vivos tenemos que estar velando y orando como se decía en esta mañana porque no estamos aquí esto de paseo sino estamos aquí para dar testimonio estamos aquí para hacer luz para marcar una diferencia y Satanás va a hacer todo lo posible por evitar que nosotros cumplamos con nuestro objetivo ahora volvamos a la porción de Éxodo en esta mañana porque una de las cosas que tenemos que tener presente en nuestra vida cuando estudiamos un pasaje es ver de donde viene esa historia cuáles son los capítulos anteriores y vamos por ejemplo estamos en Éxodo ¿verdad? vamos al capítulo 15 en Éxodo capítulo 15 ustedes se van a dar cuenta de que uno de los problemas que generalmente de vez en cuando Israel tenía era falta de agua ellos estaban en pleno desierto el agua en el desierto es oro por lo tanto cuando faltaba el agua el problema era terrible el estado de ánimo de la gente cambiaba la gente era diferente cuando había agua que cuando no había agua la murmuración ni aparecía en el campamento mientras las necesidades materiales sobre todo de agua estaban cubiertas en el momento en el que faltaba agua o en el momento en el que faltaba comida en el momento en el que lo material faltaba automáticamente la espiritualidad del pueblo pegaba un bajón surgía la carnalidad y aquella gente que hace dos días estaban alabando a Dios después de cruzar un mar y profetizando y glorificando al Señor se olvidaban de todo aquello simplemente digo simplemente entre comillas cuando faltaba el agua por eso ustedes van a darse cuenta de lo valorado del valor tan grande que tenía el tema del agua la mayoría de los salmos donde aparece la palabra agua se escribieron en el desierto por ejemplo el número uno bienaventurado el varón que no anduvo un consejo de malos y habla de como será como un árbol plantado junto a corriente de agua mi alma tiene sede el Dios vivo y tantos salmos que hablan del agua era un elemento tremendamente valorada bueno pues en el capítulo 15 del versículo 22 al versículo 27 encontramos una parada de las tantas que hizo el pueblo de Israel antes de llegar a la tierra prometida encontramos una parada donde encontraron agua si había agua pero no se podía beber entonces para que la queremos ellos se pararon en un lugar que en hebreo se llama Marah Marah significa amargura vamos a leer el pasaje para que nos demos cuenta que cosa tan interesante ocurrió aquí Moisés hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo salieron al desierto de Shur anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua llegaron a Marah y no pudieron beber las aguas de Marah porque eran amargas por eso le pusieron el nombre Marah Marah amarga entonces que ocurre ese pueblo ese pueblo que salió cantando danzando y profetizando del mar rojo comienza a murmurar contra Moisés y le dice que hemos de beber Moisés clamó al señor y el señor le mostró un árbol lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron y allí le dio estatutos y ordenanzas y allí los probó eso es lo importante esto es una prueba yo quiero ver como reacciona el pueblo ante la primera esta es la primera dificultad con la que se encuentra Israel cuando sale de Egipto vendrían otras pero esta es la primera habéis visto la gloria mía en Egipto habéis visto como el faraón murió habéis visto como el ejército el faraón fue destruido habéis visto el mar rojo abierto a ver ahora como reaccionan porque ya sé como reaccionan en la alegría ahora en la adversidad a ver como reaccionan pues como como se esperaba como murmuración y dijo si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a tus mandamientos y guardares sus mandamientos sus estatutos ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy el Señor tu sanador llegaron a Elim donde dice que había doce fuentes y setenta palmeras y acamparon allí junto a las aguas si los lleva a Mara Mara no pueden beber el agua es amarga el Señor les muestra un árbol que es tipo de Cristo de como endulza la vida de como endulza las aguas allí los prueba le da estatutos le da leyes y dice ok ya veo como reaccionan cuando no tienen agua vamos a otra parada los lleva a Elim y en Elim dice que había hasta el día de hoy en Elim siguen habiendo las las palmeras que menciona aquí setenta palmeras y doce fuentes de aguas dice la Biblia que Moisés llegó a tener setenta ancianos una palmera para cada anciano es decir debajo de cada palmera y no solamente se refiere a una palmera en singular sino un grupo de palmeras ¿verdad? para cada anciano y doce fuentes de agua para que cada tribu tenga su propia agua y no tenga que depender este de este ni el otro del otro sino que cada uno tenga su propia fuente de agua y es interesante notar si me pueden acercar un segundito la pizarra para ponerla aquí miren dice que allí el Señor les da una promesa tremenda la promesa que el Señor les da allí es una promesa gracias así mirándola para allá la promesa que el Señor les da a esta gente es que si ellos se comportan y obedecen al Señor y no meten la pata y se someten al Señor y piden perdón y llevan una vida digamos correcta pues ninguna enfermedad les afectaría ahora si un día hacemos un estudio detallado de cuantas enfermedades menciona la Biblia nos quedamos asombrados porque incluso en los tiempos en los que el Señor le dio la palabra al pueblo de Israel había enfermedades que no existían pero ellos podían activar una serie de enfermedades que no existían les dijo si ustedes me obedecen si ustedes se someten a mi palabra si ustedes viven en sometimiento a mi palabra a mis estatutos y a mis leyes ninguna enfermedad de las que mandé a los egipcios se la mandaría a ustedes pero si ustedes no me obedecen y comienzan a mencionar enfermedades que hasta ese momento ni existían en el mundo luego el tema del perdón el tema de vivir cerca del Señor es muy interesante por ejemplo tú tienes buena letra ¿no Daniel? pon ahí pon la palabra Mejilá apunten ahí si quieren esto la palabra Mejilá con J la palabra Mejilá significa perdón en hebreo perdón eso es y una palabra que él va a poner abajo que es la palabra Majalé significa enfermedad Mejilá perdón Majalé Maja Le enfermedad ahora estas dos palabras que ustedes tienen ahí Mejilá y Majalé en hebreo se escriben sin vocales se escribiría una M una J y una L porque no hay vocales en hebreo es decir que la misma palabra la misma palabra se puede leer como Mejilá o se puede leer como Majalé ¿qué nos está diciendo el Señor? ¿qué le estaba diciendo al Señor a su pueblo en Mará? si ustedes me obedecen si ustedes se someten a mis estatutos y a mis leyes si ustedes realmente viven una vida de perdón ninguna enfermedad les afectará a ustedes hay un antídoto divino y sobrenatural contra la enfermedad y es vivir sometido a la voluntad de Dios el otro día leí un artículo tremendamente interesante ¿de qué muere la gente en Israel? se llamaba así el artículo ¿de qué mueren los judíos? claro por supuesto lógicamente hay también enfermedades como en cualquier parte del mundo pero más del 88% de la gente en Israel ¿sabéis de qué mueren? de viejos como me dijo como dijo el médico cuando murió mi abuelo se le acabó la pila se le acabó la pila tenía una pila alcalina alucinante se le acabó la pila es decir que hay enfermedades que están relacionadas muy directamente con la actitud espiritual con la que tú vives de hecho en el libro de proverbios no es el tema pero en el libro de proverbios hay enfermedades que tienen que ver por ejemplo con los huesos que tienen que ver mucho con el perdón la persona rencorosa la persona que odia la persona que no quiere perdonar la persona que tiene esa herida esa herida contra el padre contra la madre contra el abuelo contra el marido contra lo que sea dice que termina secándose los huesos que es secarse los huesos que los huesos pierden su su función te terminas oxidándote porque la enfermedad está directamente relacionada no en todos los casos pero en muchos casos la enfermedad está directamente relacionada con con el perdón y el perdón con la enfermedad donde hay perdón hay una salud emocional que afecta positivamente tu salud física y por el contrario exactamente igual entonces allí el señor les dijo al pueblo mira ninguna enfermedad les afectará pero allí el señor se declara se da a conocer como Yahweh Rafa dice aquí como Jehová tu sanador pero si no me va a afectar ninguna enfermedad para qué quiero tener un sanador porque si no voy a estar nunca enfermo para qué quiero tener un Dios que me sana porque yo sé que ustedes no me van a obedecer y como sé que no me van a obedecer te digo de antemano que cuando te enfermes cuenta conmigo que yo te sano ¿qué te parece? podría haber dicho ninguna enfermedad de las de Egipto les va a afectar a ustedes punto ahí se acaba el pasaje pero añade porque yo soy el señor tu sanador pero si no estoy enfermo para qué quiero que me sane es que yo sé que tú te vas a caer en enfermedad porque vas a hacer todo lo contrario a lo que yo te estoy enseñando en este lugar nuestra vida delante del señor tiene un valor incalculable el señor dio su vida por todos y por cada uno de nosotros el señor está muy en serio se ha tomado muy 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 en serio sinceramente nuestras nuestras vidas de hecho hasta el día de hoy yo creo que no no tenemos ninguna queja no hay ninguna objeción no hay nada que podamos decir mira el señor no ha fallado en esto y en esto el señor no nos ha fallado absolutamente en nada pero si hay algo en tu vida que no está bien algún pecado oculto alguna actitud que no que no es bíblica que no es correcta delante de Dios y termina este retiro y mañana domingo no porque hay culto pero el domingo el lunes de la semana que viene vuelves otra vez a los mismos hábitos a la misma historia pues es como si hubieras perdido tiempo yo creo que hemos hecho un alto en el camino mientras el mundo está ahí con sus desmadres y con sus historias y con sus rollos nosotros hemos decidido un poco separarnos aislarnos venirnos a este lugar y no solamente escuchar palabras no solamente tomar apuntes y cantar y estar un rato entretenido sino que la idea un poco ha sido y es el el aislarnos de todo ese ambiente y plantearnos delante del Señor le voy a dar importancia a lo que el Señor le da importancia a mi vida hemos hablado mucho acerca de Amalek de como ataca de como se mueve de como podemos en un momento determinado abrir una brecha abrir una puerta para que el enemigo tome el lugar y todo eso hermanos todo eso tiene que producir un efecto en nuestra vida el otro día leí una historia de una anécdota que decía que si no sé si tenemos por ejemplo un pedazo de barro de plastilina o de algo en lo cual se puede hacer una marca y cogemos un anillo y hacemos una marca efectivamente el anillo deja una marca en esa plastilina o en esa arcilla pero no lo cambia no lo transforma no deja la esencia del anillo en ese material y lo que no puede ser es que en nuestra vida el Señor venga nos hable nos confronte nos exhorte nos enseñe nos empuje etcétera pero que después volvamos otra vez a lo mismo yo pienso que sería una pérdida de tiempo y una auténtica desgracia el hecho de saber lo que el Señor quiere de mi vida y no hacerlo bueno en estos días los que han estado hemos estado hablando mucho acerca de un personaje llamado Amalek que como hemos dicho ya en más de una ocasión en estos días es un fue un personaje real era una tribu digamos de salvajes que vivían en la parte sur de Israel ya alindando con la parte del desierto llegando casi casi a la península del Sinaí y fue el primer enemigo el primer pueblo que sin previo aviso y sin ser atacado previamente él ataca al pueblo de Israel que viene de una esclavitud de muchos siglos casi cuatro años cuatro siglos y desarrolla una estrategia diferente porque generalmente los ejércitos en aquella época luchaban cuerpo a cuerpo se veían las caras sin embargo Amalek tiene la osadía dice que no tuvo temor de Dios es una expresión típica de cuando tratamos el tema de Amalek dice que no tuvo temor de Dios ellos sabían quién era esa gente ellos sabían de dónde habían venido ellos habían oído los milagros impresionantes únicos e irrepetibles que Dios había hecho por ese pueblo y dice que al no tener ningún temor de Dios no tener en consideración lo que Dios había hecho por ellos ellos ya te digo sin previo aviso hacen así y les atacamos pero son tan cobardes en su ataque que dice que no van de frente sino que le atacan por la retaguardia es decir le atacan por la parte de atrás y desbaratan la retaguardia y dice que en la parte de atrás dice la escritura que iban los cansados los débiles las personas que no podían ir al ritmo de los que iban en cabeza y entonces cuando se dieron cuenta Amalek se había introducido dentro del pueblo y decían pero dónde está el enemigo si no lo vemos está detrás está detrás ahí está matando a mujeres y a niños y a los pobrecitos que no tienen fuerza y dijimos que Amalek es tipo Amalek en cierto sentido pues representa un tipo de estrategia diabólica un tipo de estrategia satánica que consiste en muchas cosas hemos visto que en el libro del génesis aunque uno diga no me digas bueno pues en el libro del génesis sabiendo buscar entre las páginas en su texto original vemos que aparece uno de los nombres de los personajes que también se ha hablado en estos días aquí y es el de Amán el famoso Amán el terrible Amán el que aparece en el libro de Esther ¿verdad? aquel que odiaba a Mardoqueo a Mordejai y preparó una horca para matar según él a su peor enemigo y resulta que él no sabía que estaba preparando su propia horca las vueltas que da la vida y hemos visto como Amalek ya digo era un enemigo físico real una tribu de salvajes que vivían en esa parte del desierto pero también en cierto sentido representa la duda representa la impureza representa el enfriamiento representa el alejamiento de parte del Señor y todas estas palabras las hemos visto y las hemos explicado e incluso algunas las hemos hasta escrito para que ustedes vieran en lo que consiste es un espectro muy amplio Amalek no es solamente un enemigo que ataca de una manera y nada más sino que Amalek es tal vez uno de los enemigos espirituales más amplios y presenta un panorama de diferentes ataques y diferentes líneas en las cuales viene pero hay algo muy importante que yo quisiera que en esta mañana volviéramos a repasar y está en Éxodo capítulo 17 la Biblia dice que el ataque vino en un lugar llamado Refidín creo que no lo dije si lo dije lo vuelvo a repetir la palabra Refidín significa lugar de descanso lugar de descanso ellos habían estado previamente en un lugar llamado Mará donde dice que cuando llegaron no pudieron probar las aguas porque eran aguas amargas hasta el día de hoy en esa parte del desierto esas aguas existen pero no se pueden beber son muy amargas son de color rojo como si estuvieran oxidadas para que nos entendamos y esas aguas están ahí como testimonio de que no se pueden beber son aguas amargas aguas no potables y el pueblo allí se quejó el pueblo allí murmuró contra el Señor pero el Señor les mostró dice que un arbusto un árbol que es tipo de Cristo que el que viene a endulzar nuestra vida y entonces aquellas aguas que no se podían beber al final si se pudieron beber y allí dice que el Señor los probó y allí le dio leyes y le dio estatutos y les dijo algo tremendo lo vimos en estos días si ustedes obedecen mi palabra y obedecen a mis estatutos y a mis principios y a mis decretos etcétera ninguna enfermedad ninguna plaga ninguna cosa negativa de las que mandé a los egipcios ustedes las experimentarán es decir ustedes estarán como vacunados en contra de todas esas enfermedades pero al final añade el Señor yo vuestro sanador como dando a entender el Señor de que iba a haber momentos en la historia en los que ellos iban a desobedecer al Señor y necesitarían sanidad bueno pues cuando caigan y necesiten ser sanados aquí estoy yo ¿verdad? entonces vimos que de ahí fueron a un lugar a un oasis precioso 70 palmeras 12 fuentes de agua llamado Elin y allí estaban a gusto allí no les faltaba de nada allí tenían sombra tenían aguas allí estaban muy cómodos pero sin embargo el Señor dice bueno el tiempo de estancia aquí se ha terminado quiero que sepan que el Señor podía haber llevado en línea recta que es la la forma más rápida de llegar a un sitio ¿no? en línea recta sin embargo vemos que desde que ellos salen de Egipto hasta que llegan a la tierra prometida Canaán no van en línea recta sino que incluso el Señor los tiene 40 largos años toda una generación dando vueltas y vueltas en el desierto a causa de su pecado a causa de su desobediencia vemos que la voluntad de Dios era que hacía 40 años entraran pero no entraron porque hay un momento hay un momento que no lo hemos dicho en estos días pero creo que es clave y muy importante en el que el pueblo le dice a Moisés ¿por qué no mandas espías? ¿por qué no mandas a personas para que reconozcan la tierra y nos digan cómo es? ¿qué más da cómo es? si esa es la tierra que el Señor quiere que conquistemos ¿qué más da? si es grande si es pequeña si tiene montañas si no tiene montañas ¿qué más da? esa es la tierra que es nuestra y punto ¿no? pero ellos mandaron según la versión que tenemos generalmente todos nosotros espías la palabra realmente es la palabra regalín que significa exploradores hay una gran diferencia ya lo dijimos en su momento hay una gran diferencia entre un espía y un explorador el espía entra camufladamente no quiere que nadie lo vea quiere pasar desapercibido va a espiar va a observar cuáles son los puntos débiles del enemigo y luego informar a sus tropas para saber cómo atacar el explorador va a cara descubierta el explorador no importa que lo observen el explorador va como una especie de turista ¿verdad? y así fueron dice la Biblia que estos exploradores porque es la palabra que emplea el texto original exploradores fueron exploraron la tierra estuvieron 40 días estuvieron por todo el país desde el norte hasta el sur este a oeste y entonces cuando ellos regresan el pueblo está expectante diciendo bueno a ver ¿cómo es? ¿cómo es esa tierra? ¿cómo es el país? y ellos dicen bueno la tierra es buena la tierra es hermosa pero es imposible de conquistar ¿cómo que? sí es imposible porque resulta que las las ciudades están amuralladas y tienen murallas tan enormes que llegan hasta el cielo ¿cuál es falso? y la tierra traga a sus moradores y la gente son gigantes y nosotros los veíamos a ellos y nos comparábamos con ellos y parecíamos nosotros como langostas y dan un informe tan pésimo un informe tan negativo que dice que toda la santa noche el pueblo de Israel en sus tiendas estuvo llora que te llora llora que te llora y incluso pensaron en matar a pedradas a Moisés y decir volvamos a Egipto porque esto es un disparate esto es una locura hemos venido aquí para nada y al final bueno el señor dice la biblia que esa noche se apesadumbró y esa noche fue cuando Dios hizo un decreto que hasta el día de hoy está en vigor un decreto terrible ese día según el calendario bíblico era el 9 de Av el 9 del mes Av y ese día fue un día que no van a olvidar en su vida el pueblo de Israel porque todas las peores desgracias de la historia de ese pueblo todas han ocurrido siempre el 9 de Av el día que los reyes católicos en España firmaron el decreto de expulsión de los judíos curiosamente aunque vemos en el libro de Esther que no hay casualidades fue el día 9 de Av cuando se firmó la solución final de la segunda guerra mundial fue el 9 de Av cuando se destruyó el primer templo de Jerusalén antes de Cristo fue el 9 de Av cuando se destruyó el segundo templo 70 años después de Cristo fue el 9 de Av y podríamos dar una lista de ciento y pico acontecimientos terribles para que ellos recordaran toda su vida que lloraste y sin motivo yo les voy a dar ahora motivos para que lloren ahora por desgracias que ustedes mismos han provocado y ese día Dios decretó que no iban a entrar ese día el Señor dijo vais a estar un año por día si 40 días visteis la tierra desechasteis la tierra os habéis quejado no os gusta lo que yo tengo preparado para vosotros muy bien pues venga al desierto a dar vueltas en vez de 40 días 40 años y todos aquellos de 20 años para arriba que salieron de Egipto que vieron la gloria del Señor que vieron milagros tremendos dice que ninguno de ellos iba a entrar salvo dos José y Caleb que también fueron dentro de ese grupo de los 12 exploradores pero ellos no se quejaron dice por ejemplo que Caleb fue hacia una región donde estaban enterrados los patriarcas la ciudad de Hebrón en aquel tiempo se llamaba Kiriat Arba Kiriat significa pueblo Arba significa cuatro el pueblo de los el pueblo de los cuatro gigantes de los cuatro principales y es que en aquel lugar hay una cueva que compró Abraham en su día y se llama la famosa cueva de Matpela Matpela significa la cueva de las parejas está en la ciudad de Hebrón allí está enterrado Abraham con su esposa Sara allí está enterrado Isaac con su esposa Rebeca y allí está enterrado también Jacob con su esposa Raquel perdón con su esposa Lea Raquel no porque murió por el camino y no está allí enterrada y hay una tradición judía que dice que también allí está enterrado Adán y Eva pero bueno eso ya es harina de otro costal la cuestión está en que cuando Caleb vuelve al pueblo dice efectivamente las murallas son muy altas pero eso no es una mala señal si todo es como se mire alguien dijo el vaso está medio lleno o medio vacío ¿sabéis por qué las ciudades están tan amuralladas? porque nos tienen miedo porque si no nos tuviera miedo vivirían sin murallas vivirían sin protección vivirían sin torres de vigilancia pero como nos tienen miedo han construido enormes murallas porque nos tienen miedo así que no se lo tomen por lo negativo si lo tomen se lo positivo ¿vale? esto el hecho de que ellos parezcan gigantes no es verdad no es que sean gigantes sino que tú al tener una declaración de fe tan pobre y tan miserable te ves con una bajoestima tan terrible que le das al enemigo una fuerza que no tiene y vemos que por ejemplo allí en Refidín fue donde fueron atacados porque la forma de hablar como que le dio alas como que le dio pie al enemigo y fue allí cuando el Señor suple el agua de una forma milagrosa pero hay un momento en el que ellos dicen pero Dios está o no está con nosotros si ustedes pueden por ejemplo leer en el capítulo 17 de Éxodo versículo 7 dice ¿está Dios o no está Dios con nosotros? eso es una queja eso es una duda eso es poner en tela de juicio la credibilidad de Dios el Señor le dijo yo les voy a acompañar no se preocupen yo voy delante de ustedes nadie les podrá hacer frente a todo lugar donde vayan mi gloria mi presencia yo iré con ustedes pero ahora dicen ¿pero está o no está Dios? ¿cómo que no está? estamos dudando de la palabra de Dios y entonces allí es donde el enemigo les ataca sin previo aviso como les acabo de decir y es que nuestra forma de hablar ¿sabes? o frena al enemigo o le da posibilidad le da alas al enemigo para poder atacarnos yo decía en estos días que Dios nos va a guiar según tú has decidido ya la forma como Dios quiere que te guíes en otras palabras si escoges el camino de la duda y de la queja del lamento no te preocupes que tendrás muchos motivos para lamentarte en el 2016 pero si coges el camino del servicio de agradar a Dios de agradar a Dios no te preocupes como dice la Biblia porque esa es la promesa todo te irá bien irás de victoria en victoria y de gloria en gloria y de triunfo en triunfo pero tú decides la forma como tú vas a dejar que el pastor de los pastores el Señor Jesucristo pastore tu vida así que allí Amalek les ataca y les ataca por la parte de atrás donde dice que estaban los cansados los trabajados como dice la Biblia los débiles y hay una traducción una posible traducción que también se le podía haber dado a estos dos términos hebreos y es a los que tenían miedo del futuro y tal vez dice bueno yo no estoy cansado yo no estoy trabajado yo no estoy estenuado yo no estoy oficiado pero tengo ciertos temores conseguiré trabajo no conseguiré trabajo saldré de la crisis no saldremos de la crisis qué pasará con el futuro de España esa actitud es una actitud que le da alas al enemigo porque el pueblo de Dios tiene que hablar en fe y vivir en fe y hasta que no cambiemos nuestra forma de hablar no vamos a poder cambiar nuestra forma de vivir y hasta que no cambiemos nuestra forma de vivir no vamos a poder ver cosas grandes y maravillosas en nuestra vida Albert Einstein dijo en cierta ocasión algo tremendo y él dijo hasta que no si estamos continuamente haciendo lo mismo no vamos a poder ver cambios y cosas diferentes si seguimos hablando igual orando igual creyendo igual comportándonos igual no vamos a ver cosas diferentes en nuestra vida por lo tanto nuestra forma de hablar es un imán que atrae la bendición de Dios o que la aleja y que la espanta entonces aquellos espías aquellos exploradores cuando volvieron dijeron si la tierra es buena la tierra es maravillosa pero vamos a ver es buena o no es buena es la tierra que el Señor nos ha dado o no es la tierra que el Señor nos ha dado fíjate que dice que entre dos hombres eso es algo increíble pero es real entre dos personas tuvieron que ayudarse el uno al otro para poder traer un racimo de uvas ¿y cuánto pesaba cada uva? se veían así como se las coge Trotsky y las revienta todas ¿no? dos hombres para coger un racimo de uvas muchachos pero como cada uva hacías así y te hacías un litro ahí de zumo ¿no? algo increíble y se dieron cuenta de que la tierra era impresionante la tierra era era rica era fértil pero había condiciones que ellos tenían que tener en cuenta el Señor le dijo mira cuando ustedes vivían en Egipto el agua nunca faltaba porque tenían el río Nilo que por cierto dice la Biblia que en los últimos tiempos se secará la lengua de Egipto se secará dice pero a la tierra a la que yo voy perdón a la tierra a la que ustedes van y yo les envío es una tierra que les mandará en su momento la lluvia temprana y la lluvia tardía en base a la forma como ustedes vivan y en base a la forma como ustedes hablen si ustedes hablan mal si ustedes se quejan si ustedes se apartan de mis caminos si ustedes se enfrían si ustedes comienzan a adorar a otros dioses olvídense aquí no va a llover aquí no hay río aquí no es como Egipto que movías una piedra y salía el agua por las tajeas sino que aquí es una dependencia diaria y permanente de parte del Señor si hablan bien si hay victoria si hay bendición la lluvia cae pero si ustedes por la forma de hablar pueden llegar a cerrar el cielo y dice la Biblia el cielo se volverá como si fuera de bronce y por eso dice la palabra que hasta para la lluvia tendría que depender de la forma de hablar y estamos viviendo en unos tiempos en los que es muy importante cómo hablamos y cómo actuamos y cómo vivimos y cómo reaccionamos porque lo que no podemos hacer es reaccionar pensar y hablar y vivir como actúa la gente del mundo nosotros vivimos en este mundo pero no somos de este mundo nuestra mirada está puesta en un Dios poderoso en unas promesas que son sí y amén en Cristo Jesús y no podemos bajo ningún concepto entrar en desánimo en derrota en murmuraciones y en quejas porque eso le da alas al enemigo y a quien tenemos que darle alas es a nuestro Dios cuanto dicen amén así que en esta historia hay un momento en el que vemos que este conflicto es diferente este conflicto no es una guerra simplemente de mil contra cinco mil o hombres contra hombres sino que aquí hay un factor espiritual muy importante y vamos a leerlo en Éxodo capítulo 17 otra vez por favor a partir del versículo 8 Éxodo capítulo 17 hay un momento hay un momento en el que Moisés dice mira yo voy a subir al monte a orar y tú tienes que salir a pelear contra este enemigo en lo natural y yo pelearé contra las fuerzas que lo ungen y que lo respaldan y lo apoyan en lo espiritual y dice la palabra que suba a lo alto de un monte vamos a leerlo entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín versículo 8 y dijo Moisés a José escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana porque yo estaré sobre la cumbra del collado y la vara de Dios en mi mano hizo José como le dijo Moisés peleando contra Amalek y Moisés y Arón y Ur subieron a la cumbre del collado y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano Israel prevalecía mas cuando él bajaba su mano prevalecía Amalek las manos de Moisés lógicamente se cansaron por lo que tomaron una piedra la pusieron debajo de él él se sentó sobre ella y Arón y Ur sostenían sus manos el uno a un lado y el otro a otro y así hubo en sus manos dice aquí firmeza el texto original dice hubo emuná hubo fe hasta que se puso se puso el sol dije el otro día que gracias a estos dos hombres Arón que es muy conocido porque es el hermano carnal de Moisés y gracias a Ur Moisés tuvo firmeza Moisés tuvo la capacidad la constancia de poder tener sus manos levantadas por encima de su cabeza y ver una aplastante victoria sobre el enemigo pero quien era este Ur no lo dijimos pero vamos a decirlo ahora hay varios versículos que quería compartir con ustedes seguimos en Éxodo capítulo 24 verso 14 Éxodo 24 14 no sé si hay algún hermano que por ahí tenga su Biblia a mano y lo quiera leer y también que otra persona tenga preparado el 31 versículo 2 repito Éxodo 24 14 y otra persona Éxodo 31 2 quien tiene el Éxodo 24 Ur sin lugar a dudas era un hombre muy importante dentro del pueblo de Israel hasta el punto que Moisés cuando se va a la montaña a orar y se fue 40 días le dice al pueblo yo me voy un tiempo pero si hay algún asunto algún problema algo que surja dentro del pueblo ahí está Arón y ahí está Ur para que consulten con ellos luego Ur no era una persona normal y corriente sino una persona con una autoridad y con un peso espiritual con una autoridad dentro del pueblo muy muy importante es una referencia que tenemos que tener en cuenta el segundo texto está en Éxodo 31 2 y ahí nos da un poquito más de información sobre este personaje llamado Ur quien lo tiene mira yo he llamado por nombre Abesalee hijo de Ur hijo de Ur de la tribu de Judá ok este hombre era de la tribu de Judá y el nieto el nieto de Ur fue la persona que el señor capacitó y usó para la construcción y el diseño del tabernáculo en el tiempo en el que el pueblo israel estaba peregrinando hay algunos comentarios que dicen y la mayoría de ellos afirman que es así que Ur era el esposo de Miriam o de María saben que eran tres hermanos Moisés Arón y Miriam o María y el marido de María atribuyen que sea que sea Ur vale hay otro texto más y está en primera de crónicas 2 18 y 19 y es el último texto referente a Ur que vamos a leer primera de crónicas 2 18 y 19 ah los están poniendo ahí que bueno es que no tengo ojo por la espalda de momento a ver quien los tiene por favor o si lo queréis leer ahí directamente leerlo leerlo todos ahí lo tenéis pasa al siguiente ok hay dos Caleb hay dos personajes en la Biblia que tienen el mismo nombre Caleb aquel que conquistó con Josué parte de la tierra prometida ese no es el Caleb padre de Ur y otro Caleb que es el famoso padre de Ur es decir esta persona era una persona con influencia era una persona con autoridad era una persona con peso y esta persona junto con el hermano de Moisés suben a lo alto de esa montaña y le sostienen las manos mientras Moisés se sienta y está orando aquí vemos como aprendieron a trabajar en equipo como aprendieron a colaborar ese famoso salmo que se dice tantas y tantas veces mirad cuan bueno y cuan delicioso es que habitar los hermanos juntos en armonía en que se basa a que hermanos se refiere nosotros lo apropiamos para nosotros y decimos bueno cuando estamos los hermanos juntos en armonía y bueno está bien no es que estemos cometiendo una barbaridad pero realmente se refiere a la hermosa compenetración y al trabajo en equipo que hubo siempre entre Aarón y entre Moisés de hecho en ese salmo que acabamos de citar ahora un poquito el salmo 133 se menciona al final del salmo se menciona Aarón dice es como el óleo sobre la barba de Aarón que desciende sobre el borde de sus vestiduras verdad y allí viense entonces Aarón supo ocupar su lugar Moisés supo ocupar su lugar María supo ocupar su lugar y mientras Aarón funcionó en el terreno que Dios le puso que era de sumo sacerdote mientras Moisés hacía la función de vocero o profeta de Dios y mientras su hermana María que dice que era profetiza era una mujer que llevaba la alabanza en el pueblo Israel todo funcionaba a la perfección en el momento en el que Aarón porque generalmente Moisés no cometió ese error pero en el momento en el que Aarón o María salían de su terreno y se querían ocupar de otras cuestiones automáticamente había un problema por ejemplo la Biblia nos enseña que María en una ocasión dijo y por qué cuando Dios quiere hablar al pueblo por qué siempre tiene que utilizar a mi hermano y no me usa a mí y en ese momento queda automáticamente leprosa y dice la Biblia que la tuvieron que echar del campamento porque la lepra es una enfermedad contagiosa que se pega y entonces la tuvieron que echar del campamento fíjate simplemente ese comentario por qué cuando el Señor quiere transmitir una palabra un mandamiento una exhortación por qué siempre habla a través de mi hermano y no me usa a mí bueno pues porque a ti el Señor te está usando en otra cosa y a tu hermano en otra cosa y no es para competir sino es para complementarse y cuando tú no estás contenta con el don y con el ministerio y con el llamado y con el sitio donde Dios te ha puesto estás abriendo la puerta en este caso a una tremenda enfermedad por eso en estos días bueno esto que has dicho de las enfermedades de los distintos miembros del cuerpo bueno yo dije que hay enfermedades como dice por ejemplo proverbios que trae dolencias a los huesos pero muchas enfermedades de la piel muchas enfermedades cutáneas cuando tú vas a los libros del antiguo testamento son producidas por una incorrecta forma de hablar ¿vale? entonces vimos como la palabra perdón y la palabra enfermedad en hebreo es la misma aunque se pronuncia un poquito diferente porque hay una relación entre algunas enfermedades y una falta de perdón o una mala actitud o una forma incorrecta de hablar ¿verdad? cuando Arón no está contento con su posición como sumo sacerdote y en vez de él ejercer su función le da demasiado libertinaje y demasiada rienda suelta a sus hijos se produce un caos y un desastre en el campamento hasta el punto que la Biblia dice que se tiene que abrir la tierra y tragar y que murieron sus hijos y el Señor le dijo y dile Arón que no llore por la muerte de sus hijos y le prohíbo ir al funeral y al entierro de sus hijos es una cosa tremenda porque cuanto más arriba uno sube cuanto más autoridad y cuanto más peso espiritual tiene una persona sirviendo al Señor lógicamente más serán las exigencias que el Señor le pide de ellos yo siempre he dicho no es lo mismo y lo digo esto de verdad con todo respeto no es lo mismo que usted venga a la iglesia y se siente y se vaya y no pasa nada no es lo mismo que un pastor no es lo mismo que uno que está en alabanza no es lo mismo que una maestra de escuela dominical a esos hay que exigirle no mucho sino todo ¿por qué? porque tienen que ser ejemplo a la congregación una maestra de escuela dominical tiene que llegar primero que los alumnos no van a llegar los niños primero que su maestra cuando hay un campamento de niños los primeros que tienen que estar dando el callo ¿quiénes son? las maestras de la escuela dominical y si no quédese usted en su casa o dedíquese a otra cosa pero las maestras de la escuela dominical tienen que ser las primeras y si usted no quiere ser la primera usted no vale para maestra de la escuela dominical valdrá para otra cosa y yo como pastor no, no pero no me exija mucho hermano yo un día vendré y otro día no imagínense oye ¿qué me va a predicar hoy? bueno tenía que predicar Manolo al pastor pero no va a venir porque dice que está un poco desanimado ¿cómo? no, que dice que le dolía la cabeza es que a mí no me puede doler nunca la cabeza de hecho yo empecé a predicar con dolor de cabeza y ya se me quitó ¿por qué? porque el Señor cuando usted quiere servir al Señor el Señor dice ¿tú me quieres servir? ok, vente para acá pero también te voy a exigir más porque el viento donde pega más fuerte es arriba en la copa del árbol y no en las raíces y allí donde el Señor pone a algunas personas pero también la exigencia lógicamente será mayor entonces Aarón entendió que su función no era la de profeta sino la de sumo sacerdote y cuando lo entendió y ocupó su lugar miren miren esos hermanos que armonía hay entre ellos ¿cómo no va a haber bendición y vida eterna? ¿y cómo no va a derramar el Señor su unción y su gracia cuando están los hermanos juntos en armonía? pero cuando están juntos pero separados y revueltos se va la bendición de Dios ¿cuántos dicen amén? entonces nosotros tenemos que partir de la base de que nuestra forma de hablar y tienes que salir de este retiro con esto en la cabeza tú no puedes hablar de cualquier manera porque la forma como tú a partir de hoy hablas o hables eso va a marcar una diferencia en el mundo espiritual esta palabra prevalecía cuando Moisés levantaba la mano el pueblo de Israel prevalecía y cuando las bajaba prevalecía Malek sobre Israel es muy interesante porque en el último libro de la Biblia que estamos estudiando en Santa Cruz últimamente otra vez aparece la palabra prevalecer y fíjate que interesante dice que cuando los santos oraban en la tierra es decir cuando se dirigían al Señor cuando clamaban al Señor los ángeles en el cielo prevalecían contra los demonios es decir cuando la iglesia toma su posición de autoridad cuando la iglesia amplía el poder de la lengua pero no para para dañarse no para cuestionar no para criticar o para murmurar o lamentarse sino que emplea el poder el instrumento de la voz de las palabras para dirigirlas al Señor eso como que le da fuerza a los ángeles y le da fuerza en el mundo espiritual para que el enemigo lo podamos tener a raya por eso hermano tenemos que salir de aquí con la idea bien clara de que la forma como usted va a hablar a partir de hoy va a ser un imán que va a atraer la bendición a tu casa o la va a espantar y la va a alejar por eso cuando en casa comencemos a hablar o a opinar o a no se que o a comentar negativamente cortemos inmediatamente ese comentario ¿por qué? porque la forma como nosotros hablamos es lo que va a marcar la diferencia en el mundo espiritual porque todo esto tiene un precedente y el precedente está en el libro de Génesis capítulo 1 cuando dice la Biblia que Dios hablaba y las cosas cambiaban claro el poder de Dios en su palabra es lógicamente superior a nuestro la palabra de Dios se cristaliza se materializa ¿verdad? dijo Dios sea la luz y se hacía la luz en nuestro caso no es así pero lo natural ya lo ha dicho un millón de veces es un reflejo de lo espiritual si Dios hablaba y cambiaban cosas quiere decir que nosotros como producto como creación del creador cuando nosotros hablemos también las cosas pueden cambiar para bien o para mal ¿cuántas personas están tiradas por el suelo no tienen ninguna autoestima no confían en nada ni en nadie ¿por qué? porque desde pequeños han sido bombardeados con palabras como tú no sirves para nada tú no vas a levantar cabeza tú eres un burro tú eres un ser a la izquierda tú no sé qué tú eres como tu padre un vago ¿cuántas veces pasa eso en la vida? pero cuando el Señor nos llama Él nos dice ustedes son real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes mías que yo les llamé de las tinieblas a su luz admirable y ustedes son más que vencedores y yo estoy con ustedes y nadie les podrá hacer frente en todos los días de vuestra vida y diga al débil fuerte soy hermano y entonces Dios nos levanta la autoestima no el orgullo sino la autoestima y comenzamos a hablar como Cristo hablaba ¿cuántos dicen amén? y Él no permitía ni siquiera a sus más íntimos colaboradores o discípulos Él no permitía que hablaran palabras incorrectas cuando aquel discípulo le dice Señor no vayas no vayas a la cruz ¿para qué? si a lo largo de la historia no te van a aceptar este gente ¿para qué vas a la cruz? y el Señor le dijo apártate de mí Satanás porque no estás poniendo la mira en las cosas de Dios sino que te está dejando influenciar demasiado excesivamente por las cosas de los hombres tienes una visión muy corta ves a muy corto plazo pero hermanos nosotros tenemos que sembrar en fe ¿y cómo se siembra en fe? con la palabra Dios me va a bendecir Dios me va a prosperar yo voy a ser una persona usada Dios me va a bendecir Dios va a abrir puertas y dirá bueno pero esta es autosugestión llámelo como quiera pero esa es la forma como el Señor quiere que nosotros hablemos ¿cómo estás? bueno aquí aguantadito ¿cómo que aguantadito? ¿cómo estás? y dicen algunos bueno tirando ¿tirando qué? piedra estás tirando ¿cómo estás? bueno aquí echando días para adelante si las expresiones son múltiples y variadas hay para todos los gustos y colores ¿cómo estás? en victoria ¿cómo estás? bendecido ¿cómo estás? triunfante y glorioso ¿por qué? porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿cuántos dicen amén? así como tenemos que hablar hermanos así como tenemos que hablar hombre gloria a Dios dejemos esas expresiones a los del mundo dejémoslos que ellos hablen así quieren hablar así que hablen así así les va en el rastro que tenemos en Santa Cruz hay un chico que todos los días viene y siempre le pregunto lo mismo ya sé la respuesta es como la ero ¿cómo era? la ero ¿eh? la erotesis la erotesis que era hacer una pregunta que ya sabe la respuesta esa figura de dicción le digo ¿qué? ¿cómo estás? y yo dentro digo aguantadito y al segundo dice aquí aguantadito él siempre dice lo mismo vivíamos vivíamos en un edificio en Santa Cruz hace años ahí en la Rambla y había un portero el portero del bloque y decía ¿qué? no voy a decir el nombre porque a lo mejor lo conocen y vete entonces ahí está algún familiar del portero aquí ¿no? y yo ¿qué? ¿cómo estamos? y siempre decía siempre lo mismo así me decía tú yo siempre lo mismo nos fuimos del edificio él sigue viviendo allí y te aseguro que han pasado no sé 100 años desde que me fui de allí y yo le pregunto hoy a este hombre ¿cómo está? y te aseguro que mira me juega un brazo de que siempre lo mismo increíble ¿cómo puedes? Dios que me aburro dos veces haciendo la misma cosa Dios mío yo que siempre tengo que estar haciendo algo si no me aburro ¿cómo voy a estar yo en un puesto de trabajo toda la vida? siempre lo mismo siempre lo mismo siempre lo mismo siempre lo mismo ¿me entiendes? Señor está conmigo Dios me va a bendecir el Señor me bendice y tal claro que sí hombre claro que sí y esa es la forma como podemos hablar y el enemigo cuando oye a un tipo hablando así el enemigo dice ¡uh! agüita con este vamos para allá con este no me meto claro ¿me entiendes? y eso no tiene nada que ver con la edad no tiene nada que ver con la cultura no es que los suecos somos así los españoles no olvídate de eso ni suecos ni alemanes ni vainas somos cristianos somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos que el diablo tiene que tenernos miedo a nosotros hay creyentes yo no sé aquí nosotros porque no nos hemos criado con ese ambiente pero hay creyentes que cuando los hablas les conoces y hablas con ellos de otras congregaciones sobre todo pues siempre están no es que el diablo no es que el enemigo es que yo digo pero ¿cómo puedes vivir así? siempre con miedo el otro día estábamos poniendo el mural ese por cierto échenle un vistazo porque allá hay fotografías del siglo XVIII ahí van a decir Dios mío dame discernimiento de espíritu porque no sé quién es este ¿no? y entonces resulta de que Juan ¿dónde está Juan? ahí está Juan no sé cómo fue yo pensaba ven esos chorretes que hay por ahí del óxido de la canaleta pues dice no, no esto es de ¿cómo me dijo? del aceite o no sé qué cosa digo ¿cómo es del aceite Juan? si esto es de la lluvia que cae arriba y está oxidada la canaleta hay que cambiarla dice no, no, no esto es aceite digo ¿cómo? digo mira y me dice mira para acá y le digo ay mira mire lo que hay aquí además fíjale hace así una mano ¿la ves? yo digo no, no hay aquí hay allí y entonces resulta de que en el cuarto de las ¿cómo es? en el cuarto donde duermen ustedes las puertas son blancas las puso unas puertas preciosas y el otro día estaba en la habitación allí creo que estaba hablando con Margarita y veo en la puerta una mano y yo dije sin haber sabido todavía la explicación de la vaina esta yo digo esto fue uno que tenía la mano hedionda o sucia perdón perdón ya como estamos de retiro tengo mentalidad de retiro en vez de pastor ahora mismo y entonces le digo esto fue uno que tenía la mano sucia y la puse aquí y ya me iba yo a buscar un trapo para limpiarle y me dice Juan no, no es que aquí a veces lo prestamos o lo alquilamos a algunas iglesias y entonces resulta que no se les ocurrió otra cosa por ahí hay más manos ya verán ahora van a ver manos por todos lados y dice no, vinieron aquí unos hermanos y no se les ocurre otra cosa que meter las manos en aceite y ponerse por todas las paredes ungiendo y bendiciendo las paredes y yo digo ungiendo las paredes ¿cómo que ungiendo las paredes? es como si yo voy a tu casa y le digo hermana tiene un poquito aceite de oliva si venga a ungirle en la casa y le mancho todo el salón hermano nosotros no podemos tener esas supersticiones yo me acuerdo hace años había aquí un matrimonio en el Toscal que fuimos un día a su casa y lo veo con un bote de aceite ungiendo la jaula del canario mi madre no les digo mentiras era verdad y le digo ¿pero qué está haciendo? y si no es que el canario últimamente está haciendo unos ruidos raros digo ¿estará fónico? habrá aprendido el cántico digo ¿pero cómo va a ungir usted la jaula de un canario hombre? con lo caro que está el aceite hombre hermano vamos a ver el aceite en la Biblia se utilizaba todo pero mire nosotros tenemos un Dios que nos cuida hasta cuando cerramos los ojos durante la noche no es prueba evidente que cuando estoy dormido y no me entero de nada el Señor me está guardando dice el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende por lo tanto yo tengo que ir por la vida con la seguridad de que el Señor está a mi lado y que nadie podrá contra mí a menos que el Señor se lo permita y ¿sabe cuándo el enemigo tiene autorización entre comillas para atacarme y para zagrandearme? cuando bajo la guardia cuando estoy en desorden cuando me enfrío cuando me aparto del Señor cuando empiezo a pensar y hablar tontería pero mientras yo esté hablando correctamente mientras mi fe y mi mirada esté puesta en el Señor el Señor está conmigo como poderoso gigante y aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón porque el Señor es mi luz y mi salvación y no va a pasar nada porque esas son las promesas del Señor y tenemos que creer en las promesas del Señor hermanos y no tener ningún temor hay una historia en la Biblia que yo la he leído y compartido infinidad de veces con ustedes y es esa historia cuando el profeta Eliseo está en una casa y resulta de que le dicen al enemigo le dicen al ejército contrario tú sabes por qué tú pierdes todas las batallas tú sabes por qué todas las estrategias te salen mal tú sabes por qué cuando vamos a atacar por un lado nos están esperando y cuando dice bueno pues ataquemos por el otro lado nos están esperando tú sabes por qué dice no dice porque en Israel hay un varón de Dios y lo que tú hablas en secreto Dios se lo revela a él así que da igual si lo vas a atacar por la derecha por la izquierda por arriba por abajo de noche o de día todo te va a salir mal porque el Señor pelea con esa gente y este general o este rey dice pues matemos a este hombre matemos a este hombre y se le acaba la fuente de información y dice vamos dice la Biblia que rodearon toda la casa del profeta Eliseo y no venían para contarle el cuento de Caperucita Roja hermano venían para matarlo y entonces Eliseo tenía un colaborador un ayudante llamado Giesi nombre más feo así se llamaba Giesi y Giesi sale fuera y cuando levanta la mirada vio toda la casa rodeada de soldados que venían a matarlos y se mete para adentro muerto de mil y le dices de aquí no salimos estamos rodeados de enemigos este es el último día de nuestra vida y el profeta Eliseo sale afuera mira así dice tranquilo no te preocupes más son los que están con nosotros que los que vienen contra nosotros y Giesi quiere un pedazo de carne porque era carne le dice quien está con nosotros si hasta el perro salió corriendo quien está con nosotros el Señor abre los ojos para que vea y dice que cuando el Señor le permitió ver con los ojos de la fe dice que vio millones de ángeles la gloria del Señor estaba rodeando la casa y le dijo yo te lo dije aunque tú no lo veas porque tu forma de hablar impide que la revelación de Dios venga a tu vida tú no te das cuenta que hay una protección sobre nosotros y no solamente hay una protección personal sino mira ahora Señor en el nombre de nuestro Dios del Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob haz justicia y todos los que venían contra ellos se quedaron ciegos y tuvo que ir a Eliseo y le dijo a quien vienen a buscar dice Eliseo ven que yo les llevo y hace así los llevó a todos y los sacó fuera de la ciudad y le dice ahora abren los ojos y que se manden a mudar todos estos ese es nuestro Dios hermanos un Dios que nos ha prometido siempre protegernos sanarnos bendecirnos restaurarnos ayudarnos no hay nada que el Señor no pueda hacer en nuestra vida pero necesita entre comillas que nosotros aprendamos a ocupar nuestro lugar y hablar adecuadamente ¿cuántos dicen amén? en cierto sentido podemos colaborar si podemos colaborar en este caso era con Moisés pero podemos colaborar incluso con personas necesitadas que podemos ayudarles a que depositen su fe y su confianza en el Señor vamos a ir al Evangelio según San Mateo perdón Marcos que Dios bendiga a nuestro hermano Marcos amén gloria a Dios Marcos capítulo 2 es una historia un mensaje muy conocido donde vemos como nosotros en un momento determinado podemos ayudar a otras personas hasta ayudarles a crecer y que esas personas después caminen solas Marcos capítulo 2 versículo 1 dice que Jesús entró otra vez en Capernaum la palabra Capernaum es Capernaum Caper en hebreo significa pueblo Naum es el nombre del profeta Naum entró al pueblo del profeta Naum y después de algunos días se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por ¡Sol my heart! Música Never thought I'd find love like this Never thought I'd be waiting Move your body, let your spirit soar Ella, you're at a move your body And the way you speak to me brings thoughts I always hoped that you would stay Cherish my life I always thought I'd be waiting for you To get Gracias por ver el video.